hola bienvenidas a mi vlog una vez más son las 9 y 45 del día lunes un poco tarde me acordé de grabar pero les quiero decir que tengo un porqué estoy con unos temas emocionales de tomas de decisiones que pueden llegar a cambiar mi vida entonces básicamente me ocupó el cerebro todo el día eso y nada a veces hay que tomar decisiones para cambiar y o llegar a donde uno quiere en fin es estoy subiendo el blog de la semana 12 y me costó mucho editarlo no así subir los vídeos creo que a medida que voy grabando los vídeos con las tarjetas cuando uso una calidad de tarjeta mejor para grabar se nota porque se procesa más rápido la computadora así que ahora está grabar está subiendo no va a subir a las 10 porque ya no llego es más siempre tarda más en guardarse el vídeo que en subir a youtube pero se ve que hoy hay mucho tráfico entonces nada se va a subir más tarde aparte me está diciendo que no cierre las pestañas que está cargando armé varios y paquetes hoy a la mañana de mercadolibre les voy a dejar algunos clips para que vean y voy a mañana va a ser un día de laburo o sea de trabajo de mi profesión para organizarme así que probablemente grave con ustedes a la tarde y a la tarde les voy a mostrar un poquito el proceso de cómo armo el tema de digamos el tema de los vídeos para los miércoles que son los vídeos tutoriales todavía no todavía no retome el tema de los vídeos tutoriales los miércoles porque estuve muy ocupada con el lanzamiento y la programación de de la nueva colección que va a salir pero ya mañana me voy a poner con eso aprovechando que oscurece más temprano entonces pausar el lugar donde grabo los tutoriales más temprano básicamente estoy así estoy con temas personales que no quiero compartir porque creo que no va a sumar a este blog no tiene que ver con mi emprendimiento así que por ahora no lo voy a compartir si les voy a dejar los clips de los lugares que fui el fin de semana que fui a dos cafés históricos de uno si grabé el clip y del otro le dejo sólo una imagen así que los voy a dejar con eso que hice este fin de semana y voy a ir a dormir ya es muy tarde son las casi las 10 de la noche y todavía tengo que bañar a dante se nota que llores y y y i y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que pasen al video de la semana siguiente. Que esperen a que se publique. También les cuento. Me van a ver bastante mal. Por cuestiones laborales. Como lo mencioné en el video. Pero bueno. Ya estoy mejor. Ya lo superé. Es una nueva semana. Muchas pilas tengo para ponerle a lo que se viene. Así que nada. Quería contarles que estoy bien. Y solamente eso. Que si son sensibles no miren esta parte del video. Hola. Buen día. Hoy es primero de abril. Estoy toda brotada. Disculpen que salga así. Pero llevo varios días sin grabar. Y no quería dejar de empezar a grabar el vlog. Estoy con temas laborales. Que me tienen un poquito mal. La verdad. Y bueno. Pero nada. Todo se proveerá. Todo se solucionará. Todo se acomodará con su tiempo. Les voy a mostrar unas compras que hice. Esta es nada que ver con el mundo del scrap. Pero me gusta porque a mí me encantan los borsegos. Nunca me compré ninguno. Pero este lo vi y me enamoré. Pensé que iba a ser de cuero por la plata. Pero no. No es de cuero. Es de cuerina. De hecho no tiene olor a cuero. Pero tiene un acabado bastante bueno. Las olas de goma. Un punto que no me gusta. Vieron que cuando uno compra por internet no sabe lo que compra. Pero bueno. No había mucha descripción. El modelo en sí me gustó. Es lindo. La verdad que es lindo. Y es una compra que hice y me llegó ayer. También compré cosas para Dante. Pero creo que no se las voy a mostrar. No vale la pena. Me llegó una caja de Scrap Factory. Las abrimos juntas. Llevo muchos días sin grabar el vlog. Porque no estoy bien de salud. Ustedes saben que por mi enfermedad autoinmune. Aparte de tener la cara así. Estoy mal de ánimos. De ganas. Me afecta mucho. Me afecta mucho. Y me afecta más. No. Todavía no tener un diagnóstico. Para poder tratar la enfermedad. Porque hasta ahora lo que hacemos con los médicos. Es apaliar los síntomas. No la enfermedad. Acá tengo lo que compré. Es impresionante. La plata que gasté. Miren. Esto. Que es de repuesto. La verdad que cada vez que compro van volando. Compré. Esto para probar yo. No sé si se enfoca. Es de Heidi Suave. Es de Heidi Suave. Es un foil. Florado. La verdad que vamos a probarlo. ¿Cómo estás? Unas anillas de la marca de Mayen Holds. Esto es para hacer tap. No sé si es que llega a apreciar ahí. De esos compré varios. Repuesto. De la SISIT. Son un montón de cosas. Repuesto de la SISIT. De las. De las. De la SISIT normal. Perdón. De la SISIT. De que tendría que haber comprado. No sé qué pasa. Estos troqueles de Latiendo Juntos. De Kimidori. Ay. Miren qué belleza. La verdad que me imaginé que iba a ser linda. Por eso la compré. Pero no me imaginé que iba a ser tan linda. Las carpetas de Mbossi. Pequeño panda de Rita Rita. Diseñados por algo así. No sé si se llega a ver el tramado. A ver acá. Creo que ahí lo ven un poquito. Todo es ordenado. Así que no van a verlas por colección. Kimidori. Latiendo Juntos. Dos troqueles. Tiene un lindo tamaño. Deben tener dos centímetros y medio. Por uno y medio. La mina que piensa que sabe los centímetros y no se arregla. Bueno. Los TAC. Miren qué belleza. Más TAC. De estos de la colección de panda. Rositas. Son muy lindos. No, yo me los imagino para hacer shakers. Para los lomos. Carpeta de embossing. De panda. Nube. Lo mismo. Lo mismo. Esto ya lo vieron. La colección de Buenos Días. De Obed Marshall. Estos son los Die Cat. A ver si se llegan a ver. Los paquetitos. Refill. Yo pensé que no tenía. De estos. Pero de hecho en la última compra. Había comprado un montón. Así que bueno. Nada. Uno se anota las cosas. Y no le da continuidad. Los PAP. De la Sides Kit. Esos respuestos vuelan. Siempre. Siempre vuelan. Ay miren qué lindo. Estos son carpetitas. Mini carpetitas de embossing. De la marca Mintopia. Miren qué bello. El tramado este. Como si fueran árboles. Bellísimo. La verdad que me fascinan. Hermosos. Esta carpetita de embossing. También. No sé si se llega a ver. Ahí. Estas como son. Como ramas. Saben. Lo mal que me siento. Perdón eh. Perdón que salgan esto. Pero si no le doy continuidad al biblok. No. No empiezo a tener la dinámica de poder. De poder. Grabar los biblok. O sea. Ya hace dos días que no grabo. Porque estaba brotada. Estaba mal. Y ahora. Bueno. Por lo menos puedo abrir el ojo. Cocot. De algo así. La mini troqueladora. Esto voy a hacer un embossing. Las voy a mostrar. Por ahí venda. Las que tenga yo. Las que tengo yo. Y después. Me quedé con esas. Uy. Se me cayeron las cosas. Esperen. Bueno. Les muestro lo de Ovette Marshall. Son tres esténciles. En esta colección. Miren. Acá se ven los modelos. No sé si se lleva. Enfocation. Cámara. Ahí. Estos son los tres esténciles. Este es uno. Este es otro. Y este es otro. Son tres esténciles. En uno. Qué bellos que son. Por favor. Este de acá. Es mi preferido. Este de acá. Este es muy simple. Se me hace. Un básico. Que hay que tener. Y este tramado. Que también. Está interesante. Compré por primera vez. En la tienda. De Romina Carmaking. Van a tener. Los cheat board. Quería conocerlos. Quería verlos. Quería. Tener la sensación. De ver. Que. Cómo se sienten. Y la verdad. Que. Estoy admirando. Junto con. Con ustedes. Perdón. Que no se los mostré. Ahora se los muestro. Estoy admirando. La calidad. Del troquelado. Y de todo. Me parece fantástico. La verdad. Que es un producto. Bellísimo. Con unos detalles. De glitter. Con las estrellas. Como por ejemplo. Acá. Vieron que tiene glitter. No sé si se llega a ver. Yo muevo. Para que. A ver si se puede llegar a ver. Pero miren que belleza. La verdad. Está bellísimo. Los cheat board. Pedí varios. 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 Y la colección. De papeles. De Obed. Estoy enamorada. Estoy. Estoy. Cansada. Pero. Pero aparte. De estar cansada. Estoy enamorada. De los colores. Porque me imaginé. Un amarillo. Ultra fuerte. Vieron que las ediciones. En Instagram. Las ediciones de fotos. Generalmente. No son muy fiel. A los colores. Pero es un amarillo pastel. Con otro amarillo. Que es un tono. Más tierra. O sea. Tenemos un tono. De amarillo pastel. Y un tono. Amarillo tierra. Más tirando. A los marrones. Entonces. No es tan chillona. Yo pensé. Que iba a ser súper llamativa. Con colores. Ultra vibrantes. Pero no. No son colores. A ver. Son colores vibrantes. Pero no con la intensidad. De la que me imaginaba. En saturación. Y demás. Muy muy linda. La verdad. Que muy muy linda. Les voy a hacer un unboxing. Me parece. Para el video. Y les voy a mostrar. Porque. Y de hecho. Me voy a pedir. Toda la colección. Para que lo puedan ver. Probablemente. Me la quede yo. Pero. Me sorprendió. La verdad. Me sorprendió. Me pareció. Bellísimo. Lo de panda. De. Lo de panda. Me imaginaba. Que iba a estar bueno. No tanto. O sea. Ya. Uno está acostumbrado. A la calidad. De algo así. Y ya sabe. Qué esperar del producto. Pero. Me parece. Muy. 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 Delicado. Muy lindo. La verdad. Lo. Como les he contado. Creo que lo de algo así. Uno ya sabe. Qué esperar. De la marca. Porque. Ya tiene. Como una marca personal. De. De la calidad. De lo que tenemos que esperar. Pero. La verdad. Es que es súper. Súper mono. Habría que ver esto. Si entra. En la sidekick. No creo. No creo. Por el tamaño. De la bandeja. Deberá entrar. Más o menos. Desde el tercero. Hacia adentro. Pero. Lo podemos probar. Total. Aprovechemos. Aprovechenme. Para poder. Probar las marcas. Ay. Es un montón de cosas. Eso que subirás las tiendas. Y sacar fotos. Pero bueno. Ahora voy a salir. Voy a ir a pasear. Con mi sobrina. Que hace un montón no la veía. Ellos estuvieron de vacaciones. Después. Estuvieron con Cobi. Y. Ya pasaron. Tres meses. Tres semanas. Desde que podíamos habernos juntado. Que ya no contagiaban. Y que de vuelta. Los test. Le dieron negativos. Pero bueno. Por H por B. Por un montón de cuestiones. No. No. No teníamos el tiempo para juntar. De hecho. Tajea no nos juntamos nosotros. Yo solamente estoy sacando a mi sobrina. Mi hermana no puede. De hecho. No la vi. Pero bueno. Me iré a pasear un rato. Estoy muy mal. No voy a dejar. Que esto me tenga para salir a pasear. Miren lo que es. Duele. Si se están preguntando si duele. Duele. Mira. Qué tema. Bueno. Lo peor es que la gente me mira. Me mira. Me mira raro. Y yo estoy tan acostumbrada a esas miradas. Que no le doy bola. Pero bueno. Me voy a pasear. Chao. Gracias por ver el video.